Hola, mi nombre es Nacarit y en esta oportunidad te quería comentar lo que hago en el ámbito de las terapias. Yo trabajo con terapia vibracional con el uso de cuencos y el canto de armónicos aplicados sobre el cuerpo. Con esta terapia, entre otras cosas, se busca armonizar, se busca el balance, el equilibrio de nuestros puntos energéticos, recordando siempre que somos vibración y por lo tanto somos sonido. También te sirvo de acompañante o de guía en un proceso de introspección o autoindagación con el cual estés buscando la solución a un conflicto emocional que estés presentando en este momento y que puede ser, que te puede estar afectando directamente en tu parte biológica, es decir, en tu salud, o que puede ser un patrón que has comenzado a observar en tu vida del cual quieres saber para qué está y cómo trascenderlo y por supuesto obtener los mayores beneficios de este recorrido. Me puedes contactar si estás interesado a través de Telegram con Nacarit arroba gmail.com o visita mi página Nacarit.com Muchísimas gracias.